Este viejo tiene una pistola Perre, me voy a ir con este viejo Solo porque veo que puede conseguir una pistola ¿Cómo salgo de aquí? Me cerraron aquí con estos tablones Tan cutres, ojalá todavía es un objeto afilado Con el que destrozarlos Hay que buscar un hacha Ah, ahí está el jodido cangrejo No pienso acercarme mucho al cangrejo Ah, mis piernas, ¿qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó a mis piernas? ¿Qué le pasó a mis piernas? Creo que era esta puerta con una llave Perre, ¿dónde está la llave, carnal? Ah, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Si me tiro a las... Ok Me matan, perfecto ¿Qué es esto? Ay, pendejo Ah, jaja El pendejo El pendejo Ok, no sé qué hay que hacer A ver Si me tiro aquí No, no puedo hacer nada Ay, me volví a quemar Que pendejo Ah, jaja El pendejo El pendejo Ya valieron, pita Sáquense a la chingada, güey Que me tire, dice Oh, acá hay electricidad ¿Qué pasa si? Puta madre Es que me ve viejo pendejo Viejo culero A la madre No sé qué sea esto, pero lo quiero Sáquense a la chingada No sé qué es esto No sé qué es esto Oh, se lo va a matar este viejo Viejo pendejo ¿Eso es qué? Oh Viejo pendejo Ya nos cago a todos Ok, ok Verga Ya no sueltan Gordo pendejo Y ahora como te pego las patas Viejo pendejo ¿Qué es esto? ¿Y el viejo pendejo se me pone encima? se me ocurre algo oiga, oiga viejo pero voy a electrocutar, nomas me bueno, este de aquí se ve que es más fácil de manipular ok viejo pendejo, acércate más para allá acércate allá porque él no lo electrocuta, güey vengase para acá no va a pasar nada, oiga a ver cuál era a ver, este de aquí no es qué más puedo hacer y si la enciendo no, a ver si la enciendo aquí, la dejo corriendo y me largo ahí te pendejo lo que puede molestar más que un viejo en pelotas ya, güey, ya déjame ir, ¿no? déjame ir, pendejada, déjame ir déjame ir, ya me dejas ir la señora se volvió negra de golpe, déjame ir oh, capaz si me burlo frente a ese tipo no, señora no, señora, no eso no me acaban de botar del asilo me acaban de botar del asilo verga que escapé del asilo ahora que me queda nada bueno, denle like, suscríbanse adiós no 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 no